Yo quisiera hablaros con el corazón, quisiera quitarme esa cara de seriedad, esa cara que va a la sociedad del uniforme y hablaros con el corazón, transmitiros por qué me he implicado en este proyecto. Para mí es recuperar otra vez la ilusión por la política, la ilusión por la política que teníamos en los años 70 y 80, la he recuperado gracias a Podemos, gracias a este proyecto que pone la política cerca de la gente. Y para mí es un orgullo estar en esta candidatura y representar a esa cantidad de gente anónima que está trabajando por hacer una España mejor, por hacer lo que quiere Podemos, acercar la política a la gente y esa es lo que quisiera hoy transmitir. Para mí, la gente me pregunta si ha sido una decisión fácil, ha sido una decisión facilísima, porque ver a la cantidad de gente que está implicada dentro de este proyecto, a la cantidad de gente anónima que le está echando horas de trabajo, porque esto es trabajo, perdonad que utilicé esta terminografía, pero había que dar un paso al frente y no limitarme a echar un voto en una urna. Hay que hacer democracia todos los días, como la estáis haciendo vosotros, luchando y trabajando con una España mejor. Esa ha sido la razón principal de que yo me implicara en este proyecto, estoy muy ilusorado y únicamente por representaros a todos vosotros, porque creo que lo merecéis y lo merecemos todos. Muchísimas gracias y ahí estamos. Porque siempre se acuerda.